Adele se ve obligada a cancelar su concierto en Phoenix por enfermedad. Hasta aquí todo correcto, lo que hizo que la noticia diera la vuelta al mundo fue como la cantante dio a conocer el hecho, con una fotografía y un video en su Instagram en el que aparecía sin maquillaje, donde se podía ver el mal estado de salud en el que se encontraba. Lo que era un simple resfriado ha acabado colapsando todos los titulares de la prensa. Adele aparece sin maquillaje en su Instagram, pero esta vez no ha sido para reivindicar la belleza natural femenina como ya ha hecho en otras ocasiones. La cantante quería dar la noticia a sus seguidores de la cancelación de su concierto en Phoenix por un fuerte resfriado. La imagen que subió Adele a su Instagram para dar la noticia de la cancelación de su concierto en Phoenix. Foto Instagram arroba Adele la imagen que subió Adele a su Instagram para dar la noticia de la cancelación de su concierto en Phoenix. Un día antes había dado uno de sus conciertos, pero la enfermedad le iba a hacer imposible cantar en Phoenix. Ella no quería decepcionar a más fans y así lo hizo saber. Hola, a todos. Específicamente hola a todos en Phoenix. No podré dar el concierto esta noche. Lo siento muchísimo, pero tengo un resfriado desde hace unos días y como podéis escuchar ha empeorado. Aunque diera el concierto, no sería nada bueno. La cantante quiso dejar claro que había disfrutado mucho de su gira mundial y que no le gustaba cancelar ningún concierto, pero que se veía obligado a hacerlo por su voz. Además prometió volver. La cantante quería demostrar así su estado de salud y por qué no podía dar el concierto, pero de nuevo las redes han dado más importancia al hecho de que aparezca sin rastro de maquillaje calacto de responsabilidad y compromiso de la cantante con sus seguidores.